La usina del arte es el anfitrión de este festival y mundial de tango 2017. Pero no es la única sede, hay más de 30 espacios culturales entre bares, milongas, clubes y academias en donde se realizarán actividades. En este festival que dirige Gabriel Sori hace dos años afortunadamente, verdaderamente se da una paleta de estilos dentro del mismo género. El tango es infinito, hay muchos que dicen que terminó, el tango sigue vivo y yo que soy joven, muchos jóvenes lo tienen en su corazón, simplemente lo tienen que encontrar, lo tienen que saber disfrutar porque es muy hermoso y tiene mucha energía y tira para adelante a cualquier persona. Entonces hay que valorar nuestra música, nuestro arte y todo lo que nuestros antepasados han hecho. Para los chicos también es un buen foqueo, porque ellos es la primera vez que van a tocar acá. Y bueno, hemos ensayado todos los ritmos, Piazzolla, Puliese, D'Arienzo, Troilo, en fin, hacemos todos los estilos. Creo que es muy importante porque reúne todas las tendencias del tango. Esto me parece que es muy valioso. El tango está vivo y que sigue produciendo nueva obra y nuevos artistas. Así que bueno, aquí estamos, en la brecha. Para conocer todas las actividades del festival, ingresá a la página Festivales del Gobierno de la Ciudad. ¡Gracias!